La chulilla rudera Te invitamos a visitar nuestra nueva web La web de viajes y rudas Ruda por el Pirineo francés Estábamos a 5 de septiembre del 2020 Y las ganas de salir nos podían Decidimos coger nuestra autocaravana Y hacernos el Pirineo francés Pero la primera parada la hicimos en Torla Está situado en el Parque Nacional de Ordesa y Monteverdido Teníamos preparado un mapa con una ruta Pero no sé el por qué Pero las rutas siempre acaban distorsionándose Visitamos la iglesia de San Salvador Que hacía funciones de castillo Y luego nos dedicamos a callajear un rato Al día siguiente volvimos a tomar camino Nos dirigimos hacia Insa, provincia de Huesca En la parte alta se encuentra el casco antiguo Allí también se dispone de un área de autocarramanas magnífica Con unas vistas impresionantes Desde lo lejos destaca la torre de la iglesia El enorme recinto del castillo Y una de las plazas más bonitas de España La villa se encuentra situada en la confluencia de los ríos Ara y Zinca Decidimos salir a dar una vuelta Visitar la plaza y sus bonitos soportales También nos dejamos caer por sus calles Muy bonitas Unos años atrás también estuvimos en la Insa Pero por Navidad Hemos querido incorporar unas fotos para poder contrastar El punto neurálgico de la villa es su plaza mayor Al fondo se alza la iglesia románica de Santa María Al día siguiente decidimos salir dirección Francia Entramos por Vielsa Seguidamente tomamos una carretera muy sinuosa Hasta llegar a unas pistas de esquí Las de Piu Angeli Aquí nos maravillamos con el paisaje Y decidimos pasar la noche Llegamos a San Leritzu Long Este pueblo disponía de un área de autocaravanas Y teníamos pensado pasar la noche aquí Aparcamos y salimos a dar un paseo El pueblo era precioso Y la temperatura también era muy buena Pasamos por delante de la chapelle de Santa María Una capilla románica del siglo XII También nos encontramos la iglesia de San Bertrán Y entramos a hacer una visita Era diferente a lo que estamos acostumbrados a ver Pero muy bonita También nos encontramos la mesón del Parque Nacional del Pirinés Pasamos por unas calles ajardinadas Con unas flores muy bien cuidadas Una señora nos vio en un escaparate Mirándonos pasteles Y nos dijo que eran los típicos Gato a la broche Así es como se llaman Compramos uno Y por la noche lo degustamos en la autocaravana Al día siguiente Nos dirigimos al pueblecito de al lado Se llama Arro Tenía un área de autocaravanas justo a la entrada del pueblo Salimos a conocer el pueblo Y nos encontramos con la señora María Suponemos que sería la alcaldesa del pueblo Por Arro También pasan dos ríos El Ar y el Lurón Pudimos visitar también los bordes de la Neste Lurón La Neste Lurón Es un río del sudoeste de Francia Y un subafluence del Garona Pasamos por la capilla de Sanec-Chupère Seguíamos paseándonos por sus calles Y el sonido del río nos envolvía Los puentes estaban todos llenos de flores Y sus edificaciones eran preciosas Pudimos ver el edificio de la Casa de Lies Nos encontrábamos en el bonito ayuntamiento de Arro Construido en el año 1932 Sustituyendo a uno similar en madera Que databa del siglo XVI Al otro lado del río Nos encontramos el castillo de Anestés En la puerta del edificio Nos encontramos una estatua Es un pequeño personaje Es la figura de un cagot o agote Fueron un grupo social minoritario Actualmente el castillo de Anestés Es la oficina de turismo Seguidamente tomamos rumbo Hacia el Coll de Aspin Salimos de Arro Y cogimos un sinuoso puerto de montaña 12 kilómetros de paisaje y curvas El Coll de Aspin es uno de los puertos de montaña Por donde transcurre el Tour de Francia Se encuentra a 1489 metros de altitud Por esta zona te puedes encontrar vehículos bien curiosos Bajamos por el otro lado Por el Valle de Campan Llegamos al Coll del Tourmalet El Tourmalet quizás sea el puerto de montaña Más famoso del Tour de Francia Tiene una altitud de 2.115 metros Desde ahí se puede admirar la grandeza de las montañas Más si quieres ver�� ощущemente la ventana Antes de aquí es de laтесь Chico Montenrique Chico Montenrique Chico Montenrique Chico Montenrique Chico Montenrique Abarcamos nuestra autocaravana y allí mismo teníamos un restaurante y una tienda de souvenirs Había también una bici que entiendo que no sería del Tour Si mi traductor ha traducido bien, creo que dice vuelvo a buscarlo pero de esto ya hace días porque data del 1952 Llegamos a Gavarnier Aparcamos nuestra autocaravana en el área que había El área estaba en la calle y era mixta sin ningún tipo de servicio Queríamos visitar el Circo de Gavarnier y la Gran Cascada Realmente el paisaje era espectacular ¡Gracias! ¡Gracias! Desde lejos veíamos la cascada y parecía que estaba muy cerca Pero la edad la fuerza de voluntad y las fuerzas nos abandonaron Nos quedamos cerca pero no llegamos Regresamos a la autocaravana Comimos un poco y nos echamos la siestecita de rigor Al día siguiente por la mañana salimos y nos dirigimos a la Cascada Dulutour que pertenece al Valle de Cauterets La cascada se puede ver desde la misma carretera que sube a Pondespaña Nosotros hicimos la parada para poder hacer unas fotos y también un poco de vídeo ¡Gracias! Seguidamente subimos hasta el aparcamiento de Pondespaña y allí dejamos la autocaravana aparcada Cogimos un telecabina que nos subió hasta arriba y vamos a visitar el lac Dugaove nos tocó patear un trocito pero bien valió la pena y tocaba hacernos un selfie un selfie el lago de Gaube está situado en el centro de la cordillera de los Pirineos se ubica a 1800 metros de altitud vamos a ir y vamos a ir y vamos a la comimos unos bocadillos en el restaurante del lago. Mejor vista imposible. Llegamos de nuevo al parking de Pont de España. Cogimos la autocaravana y nos dirigimos a Cauterets. Visitamos el pueblo y la estación estilo vikingo. Dormimos en un camping y al día siguiente nos dirigimos ya para casa. Y aquí damos el punto final a nuestro vídeo. Gracias por ver el vídeo.